Hola amigos de YouTube, hoy en Cocina con David vamos a preparar una riquísima crema de turrón Ingredientes 600 ml de nata líquida para montar 200 gramos de turrón blando Y 40 gramos de azúcar Empezamos añadiendo la nata a un cazo a fuego bajo Añadimos los 40 gramos de azúcar Y mezclamos bien Añadimos el turrón desmigado Debemos infusionar sin que llegue a hervir El turrón se irá deshaciendo y mezclando Vamos removiendo hasta que veamos que se ha deshecho por completo Una vez que veamos que se ha deshecho, trituramos para mezclarlo bien del todo Pasamos la mezcla por un colador fino Para así eliminar cualquier trocito que no se haya triturado del todo Como veis en la imagen quedan restos pequeños Dejamos atemperar la mezcla tapada con papel film a ras para que no se forme costra Una vez templada la crema la añadimos a los vasitos Como veis a medida que se enfría va quedando más espesa Tapamos cada vasito con papel film Y reservamos en la nevera durante 2 horas Y ya tenemos nuestra crema de turrón lista para comer Yo la he decorado con unos chispitos de chocolate Se le pueden añadir la almendra o trocitos de turrón desmigados Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!